La palabra negro es una invención de los imperios, de los territorios, de los estados, de los imperios que llegan a otro espacio y someten a la población que está allí. Son ellos los que inventan la palabra negro como un elemento de diferenciación y normalmente esa diferenciación lleva detrás un proceso de inferiorización del lugar al que se llega. Pero esa palabra se ha resignificado con el tiempo, cuando los norteamericanos dicen, blood is beautiful, lo que están es dándole la vuelta a la palabra negro que tenía un sentido peyorativo. Uno de los procesos más importantes de Colombia en términos de reivindicación política afro se llama procesos de comunidades negras. Entonces la palabra negro ya hay gente que no tiene ningún problema en usarla porque se ha resignificado. Otros prefieren hablar de afrodescendientes porque es una manera de reconocer que somos la herencia de una diáspora que fue sacada forzosamente del territorio africano, de modo que las personas reclaman esa identidad para reforzar, por supuesto, el sentido histórico que tiene su presencia en los países, en los territorios donde están. ¿Cuál usas tú? Yo las uso las dos. Yo las uso distintas veces. La escritura las puedo usar las dos. Depende, porque bueno, la escritura, la palabra negro a veces tiene más fuerza dependiendo de lo que se quiera decir, que la afrodescendiente. Quizás afrodescendiente es más políticamente correcta, pero a veces el lenguaje resulta muy ascético ante la carga que se le quiere poner a lo que se quiere decir. Entonces prefiere usar la palabra negro en ciertos momentos. Entonces pasa a veces con esta cosa de los prejuicios que bueno, son estructuras, frases, formas que se repiten y se repiten. Hay que historiar los prejuicios. Hay que historiar de dónde nacen. Hay que saber de dónde nacen. No es solamente decir el prejuicio, es cómo se inventa, cuándo se inventa y para qué se inventa. El contexto donde surge. Eso es lo que va a permitir conocerlo y saber que cuando alguien diga, lo decirle, mira, eso que estás diciendo, obedece a esto y es esto. Y es un prejuicio lo que estás diciendo porque eso se inventó precisamente para oprimir o para generar estas reacciones en cierta gente. Entonces yo creo que el conocimiento es clave y es lo que le permite además a los que son víctimas de ese prejuicio poder construir, no esconderse, sino afrontarlo y construir un discurso de la dignidad. La llegada de Francia Márquez genera varias cosas. Yo creo que muestra, por un lado, cierto avance en la maduración política de algunos procesos que permite que una mujer de su condición llegue a la vicepresidencia de la República, que incluso la vean como una opción presidencial, pero también revela el otro lado. Y es que la llegada de ella, la llegada de ella genera también un racismo alguno que estaba agazapado allí. Mucha gente quizás no sacaba esa carga racista porque no les había tocado vivir la llegada de un funcionario de ese nivel afro, negro, a ese lugar. Cuando llega, se da cuenta que le incomoda, que le genera cierto fastidio. Por eso yo hablo de esa idea del impensable histórico, que es una idea que tomo de un investigador haitiano, que se llama Michel Rostrullo, que cuando analiza la revolución haitiana, dice que la revolución haitiana es un no acontecimiento. Es un no acontecimiento porque al mundo civilizado blanco occidental jamás se le pasó por la cabeza que unos negros pudiesen hacer una revolución moderna. Desde los elementos políticos de la modernidad, como la que hizo Haití. Entonces, el fenómeno de Francia de alguna forma es la aceptación, la supuesta aceptación de lo negro, pero en ciertos escenarios. Me sirve que estés aquí, me sirve que estés acá, pero bueno, allá no. Porque hay unas ideas muy bien concebidas en la cabeza de mucha gente de que ciertos lugares solo pueden ser ocupados por ciertas personas. Hay una tradición como cuando en el siglo XIX, Joaquín Posada Gutiérrez, un viejo general bolivariano, que se vuelve muy conservador, que escribe sus memorias justo en el Olimpo Radical, en el periodo más radical, digamos en términos de política colombiana del siglo XIX, después de la constitución de Rego Negro en 1865. Y dice, ¿cómo es posible que ese montón de gente que no tiene origen, que no tiene nobleza, ahora se le ocurra aspirar a ciertos cargos políticos? La política es para las virtudes y los virtuosos somos los que pertenecemos a ciertas familias. Entonces pasa lo mismo con este caso, con el caso de Francia. Y es que, pues le cobran que llegó. Le cobran el haber llegado, le cobran que llegó a ese lugar. Y eso los desacomoda. Y disfrazan el racismo con unas supuestas críticas a la seguridad, si bailó, si no bailó, cuántos escoltas usó. Bueno, lo del viaje al África fue una cosa impresionante. Samper fue a África. Y yo estuve buscando el número de... Y Samper tuvo... Llevó alrededor de 90 personas. Llevó incluso más gente que Francia. Nadie escribió una columna quejándose de eso. Nadie escribió una nota en un periódico quejándose de eso. Colombia, valió la pena este viaje. No estamos perdiendo el tiempo. Estamos concretando relaciones para cumplirle al país las promesas de gobierno de hacer una potencia mundial de la vida. Esta mujer va y por primera vez hay una atención de todos los medios en una gira de alta diplomacia como la que se hizo. Y lo que queda es eso. Esos que escribieron esas líneas no entienden ni siquiera que es Kenia, que es Sudáfrica, ni Etiopía. No saben la diferencia entre Kenia y Etiopía. No saben la diferencia entre Nigeria y Marruecos. No saben la diferencia entre Sudáfrica y Ghana. No tienen ni idea de eso porque todo lo meten en una masa, África. Y toda África para ellos es una cosa homogénea de safaris y elefantes y tigres y gente que corre en las praderas, gente que está huyendo a los elefantes y gente que tiene un AK-47 y gente que se está muriendo de hambre. Entonces, el prejuicio siempre facilita las cosas porque les impide pensar. Entonces, quedarse con la caricatura. Por eso la caricatura funciona, porque la caricatura lo que hace es reducir y volver un estereotipo a algo que es supremamente complejo, pero lo resume a un estereotipo y genera risa. En este caso, se caricaturiza una cosa que es supremamente compleja, como un continente, y la importancia que tiene ir a un continente como el africano.